Música Ruta 16 a 10 legua del pueblo chaqueño Allí vive Isauro Pereira, un quebracho santiagueño Es un hombre lugareño, conocedor del pago En la fiesta de Carballo él nunca suele faltar Donde el pueblo se da cita y poder homenajear A nuestra Virgen María, patrona de ese lugar Música 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 Música